¿Y qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¿Te acuerdas que hace un montón de vídeos, hace muchísimos vídeos te dije que ya habían acabado de grabar la temporada 2 de House of the Dragon? Pues bien. ¿Te acuerdas que hace unos pocos vídeos te dije que iban a retomar las grabaciones porque tenían que regrabar 4 cositas tontas? Pues bien. ¿Te acuerdas que te dije que esas grabaciones iban a durar pues en torno a un mes? Que nos llevamos las manos a la cabeza. Pues bien. Cágate las patas abajo. ¿Por qué es que donde dije digo digo Diego y no van a durar un mes? ¿Por qué HBO ha dicho que las grabaciones de House of the Dragon temporada 2 se van a alargar? No solo eso sino que se van a alargar a tal punto que otro spin-off de Juego de Treno va a tener que posponer su rodaje un poco más. Como te contaré en el siguiente vídeo. Por culpa de estos retrasos. Porque no van a durar un mes. Van a durar más. Y nos llevamos todas las manos a la cabeza y pensamos lo mismo. O sea. ¿Estas grabaciones van a suponer un retraso en el estreno de la temporada 2? Porque dijeron que se estrenaba de junio a agosto. Y ahora sí estamos en abril. ¿Y todavía no hemos terminado de grabarla? Pues la cosa. Pero vamos. Esperemos que no. Hay muchos rumores por ahí circulando de que la temporada 2 se ha dicho que se va a estrenar en junio. O sea. Oficial, oficial. No hay nada. Rumores. Yo te lo compartí en el Instagram. También en la comunidad de YouTube. Pero oficial, oficial. No lo sabemos. O sea. Pero es que se va solo a para eso mucho. ¿Qué está pasando con la temporada 2 de House of the Dragon? Pregunto. Pues mira. A principio de febrero se dijo que el equipo de House of the Dragon iba a retomar las grabaciones de la temporada 2. Para grabar nuevas escenas. O para regrabar algunas que ya habían grabado. Cosa que tú dices, bueno, pues es normal. Lo suelen hacer muchas producciones. No me asusto. Si es cierto que de normal pues tardan dos semanillas. Una cosa así. House of the Dragon dijo que iban a tardar un mes entero. O sea. Que iban a estar todo febrero. Que esto ya tú dices. Oye. Esto ya no son dos o tres escenas tontas. Para un mes. Que tú decías. Venga. Van a ir apretados. Pero bueno. Para adelante. Pues ahora el calendario de regrabaciones se ha actualizado. Y bueno. Han dicho que las regrabaciones que iban a terminar a finales de febrero. Ahora como pronto terminarán a finales de marzo. O sea. Otro mes. Que ya estuvieron casi nueve meses grabando. Y ahora me hechas dos meses más. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué mierda están grabando para tardar tanto? Pues bien. Lo que están grabando es una escena muy importante de batalla. Es una batalla épica. Es una batalla a lo grande. Han querido que no sea a lo grande. Sino que sea tremendamente más grande. Porque yo creo que es lo único emocionante que vamos a tener en la temporada. Porque tú acuérdate que la recortaron de diez capítulos a ocho. Y nos quitaron el final verdadero. Que era en el capítulo diez. Dejaron el final del capítulo ocho. El capítulo ocho pues estaría preparado como un final de capítulo. No como un final de temporada. Eso sería una birria. Tuvieron que rehacer guiones. Grabaron eso. Y ahora pues se ve que se han visto con un petardo en el culo. Porque eso nos gusta. Y ahora pues se están regrabando, regrabando y regrabando. Que me parece bien todo lo que sea mejorar. ¿Y qué batalla están grabando? Pues te la voy a contar. ¿Cómo lo sé? Pues muy sencillo. Y es que algunos extras y dobles están recibiendo mensajes por WhatsApp. Para la preparación necesaria que necesitan para esa escena. Aquí lo puedes ver. Que pone que van a asistir a todas las fechas de grabación. Que se va a grabar una escena de batalla. Y que seguramente tenga que aplicarle sangre falsa como maquillaje. Estos mensajes también marcan como fecha final. O sea, el 13 de marzo. Para esa escena. No sabemos si grabarán más. Pero a mí me hizo mucha gracia lo del 13 de marzo. Porque es mi cumple. O sea, que dije, mira qué casualidad. Que si no sabías que el 13 de marzo es mi cumple. Así que apúntatelo y me felicitas. Y si me quieres mandar, pues, 200 euros por PayPal. Yo contento como las vamos. Como unas maracas. Que no, hombre. Que es broma. Que no hace falta que me felicites. Con que me manden los dineros. Con eso yo me conformo. ¿Vale? ¿Qué batalla están grabando? Pues mira, parece ser que están retomando para grabar escenas de una batalla que ya grabaron en agosto de 2023. Concretamente la grabaron en los bosques de Born. Y en la batalla de reposo del Grajo. Una batalla que lleva a Criston Cole liderando a los ejércitos como Lord Comandante de los ejércitos del Rey Aegon. A entenderle una emboscada a los negros. Porque lo que pretenden es conquistar la fortaleza de reposo del Grajo. Casa que es partidaria de los negros. Que es una batalla muy importante, muy chula y que va a estar muy bien. Porque luego también ahí es cuando los de reposo del Grajo mandan el cuervo a Rhaenyra. Y le dicen, oye, que nos están atacando aquí los verdes. Y aquí no hay una alma negra para ayudarnos. Tanto apoyo yo para ti. Y tú, esto no es recíproco. Y luego vienen volando. Bueno, se forma una allí. No voy a meterme porque eso ya es un spoiler. Que yo entiendo que quieran hacer super épica esta batalla. Porque además es que se lo merece. Pero, ¿a última hora me regraba tantas cosas? Y no solo eso. O sea, es que si se cumplen los rumores de que se va a estrenar en junio. Que sí, que este capítulo no sé qué capítulo es. Si será el 6, el 7 o el 8. Pero es que estrenas en junio. O sea, en junio yo ya voy a ver el capítulo 1, el 2, el 3, el 4. Me estás diciendo que necesitabas dos años para grabar cosas. Y ahora en un mes puedes grabar una escena épica de batalla y montarla y todo rápido. ¿Eso cómo se come? Porque es que si no, no entiendo dos años de grabaciones. Un dato curioso, sí. Si tú quieres, sobre el tema de las regrabaciones de House of the Dragon. En la temporada 1, ¿sabes cuál fue la última escena que regrabaron? Que retomaron las escenas para regrabar solo eso. Es la escena en la que Rhaenyra está con su padre, el rey Viserys, junto con el cráneo de Valerion. Y le está contando todo lo de la movida esta, de canción de Hielo y Fuego, del rey Ego, no sé qué. Cosa que me hace entender que toda esa movida la metieron luego como al final. Claro, tuvieron que regrabar todo eso para que encajase bien un show. Que mientras que todo sea para mejorar la serie y que estemos contentos, me parece correcto. Pero que lo veo muchas prisas, mucho correr y no sé. Cosas tan importantes que ya habías grabado supuestamente en agosto. Ahora la regraba justo a un mes de que se estrene. Eso huele muy mal. Pero venga, vamos a confiar. Confiemos y punto. Nos queda otra. Pero HBO, por favor, tío, meteros un petardo por el culo. A ver si así se soluciona algo rápido. Y estaros quietos ya. Dejad los guiones. Ya está grabado, pues ya está. A montar y que yo lo vea. Como un tráiler o algo. Yo qué sé. ¿Qué te parecen todas estas movidas, rumores, de fechas, de regrabaciones y de mierdas y más mierdas? Déjamelo por aquí abajo, quiero saber tu opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si ha llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal. Es porque el destino, pues, lo ha querido. Así que ya que estás sol, que tengo que estar a regalarme un buen like. Que no se te vaya a olvidar suscribirte y sobre todo activa la campanita para estar enterado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.